Durante la semana los mercados de capital tuvieron un buen desempeño. En el caso particular de México, este avanzó 2.3% alcanzando máximos históricos en 42.800 unidades. De igual forma, el peso tomó fortaleza en contra del dólar avanzando 2.5%, cerrando en 12.85 pesos por dólar. De igual manera, el Dow Jones avanzó 1%, mientras que el S&P tuvo un comportamiento flat, quedando en más 0.1% durante la semana. En cuanto a nuestras trade ideas, cerramos el largo en Televisa en 61 pesos tras acumular un rendimiento de 1%. Por su parte, se activó el stop loss en la recomendación sobre América Móvil. Nosotros creemos que los inversionistas pueden estar anticipando unos efectos contrarios a las nuevas regulaciones que se pudieran estar dando durante este sexenio. De igual manera, a pesar de que América Móvil tiene fundamentales fuertes, creemos que no hay un catalizador en el corto plazo que pudiera dar la vuelta al rendimiento negativo que ha tenido a últimas fechas. Dentro de los nombres que mejor comportamiento tuvieron, Grupo México avanzó 13.3% de la mano parcialmente ayudado por un buen desempeño en el precio del cobre, por malas noticias dentro de Freeport McMoran, otro competidor de cobre a nivel internacional, y dado también el anuncio de que Grupo México iba a duplicar su inversión en plataformas patroleras durante la semana. Dentro del calendario de la semana, el día de hoy Walmex deberá estar liberando los datos de ventas para el mes de noviembre. En las ventas mismas tiendas para México esperamos un avance de 7.1% motivados por el buen fin. De igual manera, el miércoles hay que recordar que el mercado en México va a estar cerrado dado el día del banquero, pero en Estados Unidos se estarán liberando datos económicos, así como también habrá reunión monetaria. Por último, estaremos esperando datos de producción industrial tanto para México, la zona euro y Estados Unidos, esto entre el miércoles y el viernes esta semana. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter en arroba GBM Home Broker y de buscar el calendario en nuestra página de Facebook. Que tengan buena semana.